Lo nuestro es la UEFA Europa League. Después de dos empates, la escuadra de Amsterdam busca su primer triunfo y seguir invicto en fase de grupos. Pero las gaviotas británicas saben de la importancia de sumar si quieren continuar en la justa. La emoción vive aquí. Jueves 9 de noviembre, Ajax contra Brighton. A partir de las 12.11 Centro Nueve Pacífico por TUDN. Toda la UEFA Europa League en español está disponible en VIX. ¡Gracias!